Bueno, de inmediato nos vamos a la sede del Consejo Nacional Electoral, información importante, Michelle Caballero. En este momento que son las nueve de la noche, podemos en primer momento, en primer lugar, hacer un rápido balance de lo que ha sido esta jornada electoral. Observamos y felicitamos una vez más al pueblo de Venezuela que salió a votar en tranquilidad con ese espíritu de civismo que nos caracteriza. Así que, en primer lugar, felicitaciones al pueblo de Venezuela que, de nuevo, en este día salió a votar con tanta tranquilidad y pasamos y tenemos una nueva página brillante en la historia democrática del país, como es el ejercicio al sufragio. Queremos también, además, darle las gracias a los hombres y mujeres del poder electoral que, de nuevo, también, una vez más, trabajaron con tanto ahínco y con tanta dedicación y compromiso para poner al día y tener dispuesta la plataforma electoral, el sistema electoral, para que las venezolanas y los venezolanos expresen su opinión. Así mismo, darle las gracias a las instituciones del Estado que trabajan y colaboran con el Consejo Nacional Electoral, al Plan República, al Ministerio Público. Muchísimas gracias. Así mismo, a las organizaciones con fines políticos que participaron en el proceso electoral. Vamos a dar este primer boletín y luego autorizaremos a las juntas regionales para los subsiguientes boletines. Vamos a dar el cargo de gobernador o gobernadora y en las regiones, en las tendencias irreversibles y en las regiones, se estarán dando también los cargos para legisladoras y legisladores en su forma de lista y en el nominal. En el Estado Anzuategui, por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Aristóbulo Isturis, 53.97%, por el Movimiento Primero Justicia, Antonio Barreto Sira, 41.6%. Vamos a estar dando estos resultados electorales con el 94.82% de transmisión y podemos decir que para este momento se alcanzó el 53.94% de participación a nivel nacional. En el Estado Apure, por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Ramón Carrizales, con el 59.83%. Luis Lipa, de FC, con el 22.42%. En el Estado Aragua, del Partido Socialista Unido de Venezuela, Tarek Elalzaimi, con el 52.72%. Del Movimiento Primero Justicia, del Movimiento Primero Justicia, del Partido Socialista Unido de Venezuela, Adán Chávez, con el 54.69%. En el Estado Carabobo, del Partido Socialista Unido de Venezuela, Francisco Ameliach, con el 53.49%. De Proyecto Venezuela, Enrique Salafeo, con el 42.7%. En el Estado Cogedes, del Partido Socialista Unido de Venezuela, Erika Farías, con el 59.27%. De Acción Democrática, Alberto Galinde, 35.31%. En el Estado del Tamacuro, del Partido Socialista Unido de Venezuela, Lisseta Hernández, con el 71.27%. Del Movimiento Primero Justicia, Arevalo Salazar, con el 20.99%. En el Estado Falcón, del Partido Socialista Unido de Venezuela, Estela Lugo, con el 48.28%. Del Movimiento Primero Justicia, Gregorio Graterol, con el 35.28%. En el Estado Guárico, del Partido Socialista Unido de Venezuela, Rodríguez Chacín, con el 70.41%. De Acción Democrática, José Manuel González, con el 25.5%. En el Estado Lara, de AP Henry Falcón, 54.35%. Del Partido Socialista Unido de Venezuela, Luis Reyes Reyes, 41.98%. En el Estado Mérida, del Partido Socialista Unido de Venezuela, Alexis Ramírez, con el 47.56%. Del Movimiento Primero Justicia, Lester Rodríguez, con el 37.96%. En el Estado Miranda, del Movimiento Primero Justicia, Capriles Radonsky, con el 50.35%. Pero el Partido Socialista Unido de Venezuela, Elías Jagua, 46.13%. En el Estado Monagas, del Partido Socialista Unido de Venezuela, Yelitza Santaella, con el 52.59%. Y de segundo, José Gregorio Briseño, con el 40.67%. En el Estado Portuguesa, del Partido Socialista Unido de Venezuela, Wilmar Castro, con el 50.96%. Del Partido Comunista de Venezuela, Osvaldo Serpa, con el 22.59%. Estado Sucre, del Partido Socialista Unido de Venezuela, Luis Acuña, con el 55.77%. VPA Hernán Núñez, con el 35.26%. En el Estado Táchira, del Partido Socialista Unido de Venezuela, José Gregorio Vielma Mora. De Copey, César Pérez Viva, 44.48%. En Trujillo, del Partido Socialista Unido de Venezuela, Rangel Silva, con el 79.4%. De Acción Democrática, José Hernández, 17.31%. En el Estado Vargas, del Partido Socialista Unido de Venezuela, García Carneiro, 69.05%. Del Movimiento Primero Justicia, José Manuel Olivares, 24.13%. En el Estado Yaracuy, del Partido Socialista Unido de Venezuela, Julio León, con el 57.8%. Convergencia, Viallo Pilieri, 36.5%. En el Estado Zulia, del Partido Socialista Unido de Venezuela, con el 50.99%. Arias Cárdenas, de Un Nuevo Tiempo Contigo, Pablo Pérez, 46.74%. Del Estado Nueva Esparta, del Partido Socialista Unido de Venezuela, Mata Figueroa, 52.44%. Acción Democrática, Morel Rodríguez, 44.34%. En el Estado Amazonas y en el Estado Bolívar, que tenemos unas transmisiones que no han alcanzado el 94.82% que se tienen, con las que hemos dado, con las tendencias irreversibles. Sin embargo, queremos dar los resultados. En el Estado Amazonas, con el 65.66%. Liborio, Guarulla, 56.01%. Nicia, Maldonado, 37.87%. En el Estado Bolívar, con una transmisión del 90.39%. Y aquí queremos decir, de una manera muy transparente, que la tendencia no es irreversible. Aún estamos esperando la transmisión, porque estos son unos estados donde la transmisión que no nos ha llegado es de las zonas y de las áreas más remotas. Algunos ya están de estas áreas remotas, nuestras satelitales están recibiendo, sin embargo, no toda la transmisión ha llegado. En el Estado Bolívar, siendo en este momento con el 99.39% aún esperando la transmisión de estas satelitales, tenemos una tendencia que no es todavía irreversible. Y tenemos hasta el momento, con esta transmisión, para el Partido Socialista Unido de Venezuela, Francisco Rangel Silva, 45, Gómez, perdón, 45.41%. Andrés Velázquez, 44.64%. Queremos destacar muy grandemente a todo el país el funcionamiento perfecto, extraordinario, que ha tenido el sistema electoral, la plataforma tecnológica. Queremos de nuevo felicitar a todas las ganadoras y a los ganadores. Y queremos decirles a todas las venezolanas y a los venezolanos, que como siempre, los que vayan a celebrar justamente los triunfos electorales, que lo hagan en tranquilidad, en magnanimidad, con aquellos que han perdido. Y lo que han perdido también regresen ya a sus casas y en la mayor tranquilidad y paz, como siempre nos ha caracterizado. En el Estado Bolívar les pedimos y les decimos que tengan paciencia, que muy pronto, en lo que tengamos la tendencia irreversible, el Consejo Nacional Electoral dará el resultado. Queremos también enfatizar en este momento que los resultados del Estado Bolívar los vamos a dar desde aquí, desde el Consejo Nacional Electoral. Las juntas regionales, a partir de este momento, pueden comenzar a dar los siguientes boletines para las siguientes transmisiones que vamos a tener, tanto de los cargos que ya están irreversibles, como para los cargos de legisladores listas y legisladoras, y los cargos de legisladores nominales. Así que, muchísimas gracias. El Consejo Nacional Electoral agradece a los medios de comunicación presentes por la cobertura brindada. Donde ha ofrecido entonces este primer boletín oficial que está sin duda ratificando a las gobernaciones, a los candidatos de la Revolución Bolivariana y que han obtenido la mayoría de las entidades, el triunfo y el apoyo del pueblo venezolano. Únicamente la revolución ha perdido en los estados Lara, en este caso también Miranda, y actualmente en Amazonas se está esperando una transmisión definitiva de los datos en el Estado Bolívar. Esta es parte entonces de la información. Se esperan entonces finalmente los datos y el 100% de los escrutinios en el Estado Bolívar, y se estarán dando a conocer justamente acá, en la sede del ente comercial.